¡Hola! Soy Rocío, Descateando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Gigi Mua. En este vídeo vamos a ver la segunda parte del tutorial del mini álbum de verano. Como ya sabréis, o si no lo habéis visto, os lo cuento así un poco por encima. En la primera parte del tutorial veíamos cómo montar la estructura, cómo hacer esta shaker tan bonita y divertida de la portada y cómo decorar algunas de las páginas. En esta segunda parte vamos a ver la decoración del resto y al final haremos un repaso más en profundidad de todo el álbum. Os recuerdo que también tenéis un tutorial de otro álbum de verano con encuadernación de pajitas que es súper chulo y divertido también, tanto en el blog como en el canal de Youtube, por si necesitáis más ideas para álbumes de verano. Y bueno, ya os voy a dejar con la parte del tutorial. Como ya os expliqué también en el primer vídeo, será cámara rápida porque la forma de decorar va con los gustos de cada uno. Lo que quiero es daros ideas de cómo decoro yo y que lo veáis y si no lo pongo a cámara rápida pues será eterno. Entonces por eso he preferido dejarlo a cámara rápida. Pero si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, lo que queráis, me lo podéis dejar en los comentarios y os lo contesto, lo soluciono lo antes que pueda. Recordaros que tendréis todos los productos enlazados tanto en el blog como en la cajita de descripción del vídeo. Y bueno, pues nada más. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya os conté que quería usar este troquelado y algunos enas y me parece que queda súper dulce. Aquí tuve que cambiar la composición de mis fotos, pero al final puse aquí esta de las conchitas. Y bueno, para esta foto tenía pensado usar esta combinación. Este sello, este sello, el set de sello instante y el diecard mágico para completar la frase. Y estuve a punto de utilizarlo aquí, y la verdad es que me gusta un montón. Y aquí este metacryl chip. Bueno, he usado una maderita, bueno, he usado una maderita, diecard, pegatina y otra pegatina. Y por la parte de la parte de la parte de la parte de la página, pues he añadido este tab y he creado otro con un trozo de papel decorado. He cortado la foto también por un lateral para que se pueda doblar y ponerla en el centro, que era donde yo quería. He usado también el sello de cenefas, los diecards y algunos enamel. Y en el interior de la contraportada he añadido este diecard, que es súper chulo, del loro y unos enamel. Y así ha quedado el álbum. Súper gordito, súper bonito y divertido. Yo de verdad es que me encanta. Tenía la idea desde hacía tiempo, pero no sabía que me iba a quedar tan bonito y tan guay. Y estoy muy contenta con el resultado. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis todos los materiales en la tienda de Guillemois. Y los dejaremos aquí abajo en la descripción del vídeo. Y si tenéis cualquier pregunta, pues solo me lo tenéis que dejar en los comentarios. Yo por hoy me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!